¿Se ha anunciado un incremento en el precio del pan? Sí, la verdad que otro más de los tantos, el GNC, el pan, la medicina prepaga ya, digamos, los formadores de precios lo están haciendo, digamos, injustificadamente y ya por las dudas o por instinto. La verdad que nosotros no vamos a estar de acuerdo, por supuesto, como consumidores, en este incremento, seguimos sosteniendo que a pesar de los costos, el margen de ganancia es más que suficiente y como por supuesto cada uno en este tema de oferta y demanda puede cobrar lo que quiera, nosotros vamos a alentar fuertemente a la abstención de la compra del pan, digamos, en Pará y Repudia, además a fortalecer, digamos, a que se elabore el pan casero, digamos, que consideramos que eso a la gente más humilde le va a dar mucho más ganancias. Bueno, ¿cuándo va a ser este paro de compras del pan? Desde el lunes comienza un locao a la compra del pan y va a durar 72 horas, o sea, va a ser lunes, martes, durante 72 horas, a partir del lunes todos los consumidores no vamos a comprar pan en panadería y vamos a implementar a través de los barrios a ver si se elabora el pan casero y de alguna manera que va a abaratar el costo y que nosotros podemos sustituirlo. Porque acá no se trata de que valga 8 pesos el kilo de pan o 9 pesos y que con eso se mantiene. No, no se olvide que vende la tortilla, que le da buen margen de ganancia, que también vende la media luna, la factura y un montón de costos más. Así que nosotros entendemos, sin ser paradero, que es un golpe fuerte al bolsillo. Y por eso estamos reaccionando y no vamos a comprar pan en panadería en tanto y en cuanto sigan aumentando como está haciendo. Bueno, se ha aumentado también que se va a pedir un incremento de las tarifas del taxi. ¿Cuál es tu postura respecto a este tema? Y bueno, el taxi es un servicio, digamos, que ha tenido unos buenos incrementos en estos últimos tiempos. Nosotros creemos que para la actividad en Tucumán, digamos, un incremento, lejos de ayudarlo, los va a perjudicar porque mucha gente humilde, gente pobre, no va a poder hacer uso de este servicio. A pesar de que se está catalogado como servicio público, nosotros entendemos que no están recibiendo subsidios y demás. Pero bueno, debería, los señores concejales, contemplar hacer un verdadero estudio de costos. ¿Cuánto están cobrando? ¿Cuánto están llevando? ¿Por qué en vez de aumentar la tarifa, si es que necesitan los taxistas, no empiezan a quitarle algunos impuestos? Usted sabe que la municipalidad cobra un canon mensual, no sé si de 80, 40, 60 pesos. Bueno, empiecen sacándolos por ahí, pero que no empiecen a sacar cada vez que aumenta la gente, a los usuarios. Aquí hay muchos jubilados que viajan a esto, gente discapacitada, jubilados, chicos que van a la escuela, que tienen el servicio de taxi, y un aumento, sin duda, que los va a perjudicar a la gente que menos tiene. ¿4,90 te parece mucho un taxi? Me parece realmente excesivo. Si ellos se van a llevar por la variable que tienen otras provincias como Córdoba o como Buenos Aires, tienen que ver primero cómo son las unidades en Córdoba, cómo son las unidades en Buenos Aires, cómo están identificados los choferes ahí, de qué manera van presentados los vehículos. Y por último, tienen que saber que el ingreso per cápita, o sea, el ingreso de bolsillo de un habitante de Buenos Aires de la capital de Córdoba, es muy superior a la de Tucumán. No podés comparar, digamos, el costo de un agente de capital con uno de la ciudad.